En fin, por eso entonces aquí teóricamente se coloca el negativo allí porque apuro en la variación de la energía potencial, tiene que darse que el trabajo de peso sea el negativo de esa variación, en otras palabras, si tú subiste, si tú estás subiendo, en Y hubo un cambio desde este punto a este punto, ¿sí? ¿Cuál fue tu desplazamiento en Y? Esta distancia, por ejemplo, este fue tu desplazamiento en Y, esta fue la de la significación, ¿cierto? Para ir de aquí a aquí, subiendo para allá, tu desplazamiento fue en J positivo, porque el vector de desplazamiento, si hablo uno, tiene un sistema de referencia y otro, ¿de acuerdo? Bueno, el vector de desplazamiento tiene componente en X y componente en Y, el peso que hace trabajo en X, ¿no? Hace trabajo en donde va su componente que es en J, entonces tú dices, bueno, para ir de aquí aquí, compa, me moví en J positivo, el peso apunta J negativo, si tú subes, el peso hace trabajo negativo, porque va en el sentido opuesto, porque el peso apunta no está subiendo, por eso siempre tiene que ser el negado de la variación de la energía potencial, porque tiene la energía potencial, tiene más energía potencial, pero el peso está haciendo trabajo en signo opuesto. Ahora, si vas bajando, vas en la dirección del desplazamiento, y el peso en el sentido del desplazamiento, y no tiene sentido que me dé negativo resultado, por eso es que siempre va a ser el negado de la energía potencial. Entonces, por ejemplo, conectamos el micro, metemos el coche. Fin. Trabajo del peso al red. Velocidad final. Cinemática, era una de ahí. Porque aquí la velocidad final, dependiendo, si me pedían la rapidez, era el módulo del vector velocidad que está aquí. O sea, si me dicen B, me dicen una flechita, si me dicen así, esto es rapidez, con la flechita, velocidad. Ahora, si me dicen rapidez, la única forma como cinemática y el contraste pan es buscar el vector velocidad justo en ese punto, antes de tocar el piso. ¿De acuerdo? Y ahí podría la componente de X y en Y, sacan el módulo y ya tienes esta rapidez. Cinemática. Que tenían el vector velocidad en componente. En Y saben que el desplazamiento ya fue H, que es el punto más bajo. Otros factores ahí involucrados. ¿De acuerdo? Entonces son detalles técnicos que aquí tú dices, qué papota, que tengo ahora algo llamado la conservación de la energía. Porque como no hay fuerzas no conservativas, no hay fuerzas que hacen que la energía se transforme, en que no existe el rostro aquí. Porque estamos en el vacío, no estamos pensando en el aire, el rostro que hay con el aire que lo va frenando, etc. Que son cosas que influyen. Porque ponte un jugador de veo y ataque el batea en pleno, en pleno brisón así impresionante. Si va en dirección, delante va la teatro de la pelota, llega más lejos. ¿Me explico? Pero si va en sentido opuesto la brisa y lo que iba a hacer un ron, no es un roncoño porque la frenó y el filter tatá, por ejemplo. ¿Me explico? Entonces son detalles técnicos ahí que aquí no influyen. Aquí simplemente hay que proyectir en X y en Y. En X es como que... está elevada en el gravedad. No pasa nada. Pero en que ya no le estás tratando la gravedad. Recuerda que es la parte ideal. Ahora, para alcanzar la velocidad final, tú dices, ¿qué quiero yo? La rapidez, es decir, el módulo de la velocidad en este punto. Que se vaya en el pan allá abajo. Resulta que por no tener fuerzas no conservativas, recuerden entonces, que la variación de la energía mecánica es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. Y esta manita que está aquí, esta belleza, es cero. Por lo tanto, la energía, la bella y hermosa energía, se conserva. La variación de la energía mecánica es cero. ¿Qué significa esto? La energía mecánica al final menos la energía mecánica inicial es cero. ¿Qué significa eso? 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 Ah, ok. Ah, bueno. Entonces, ¿qué dices tú? Energía mecánica al final menos la energía mecánica, energía mecánica. Inicial tiene que ser iguales. Aquí es donde tú defines cuál es tu situación inicial y cuál es tu situación final. Ojo. No te la hagas el ejercicio. Tú escoges cuál es la final y ya sabes cuál es. La inicial para ti, bueno, déjame ver cuál es el punto de mi trayectoria donde yo tengo más información. Déjame ver. ¿De acuerdo? Para poder llegar aquí, ¿de qué dependo yo? Coño, ¿a qué altura estoy? Y cuál fue la rápida inicial con la que me dispararon. No puede depender nada más a la altura, porque puedo hacer lo que le decían cerrando. Nunca, ¿eh? Quiero ir para allá. El pesque de aquí para allá, va a depender de si hay roce o no, va a ir a hacer el piso, de nuestro movimiento, de nuestro cuerpo. En el aire sí puedes hacer el trabajo rápido. Choclo lo hace. Esta va a ser mi situación inicial, entonces. ¿Qué tengo yo aquí? Potencial y sin éxito. Al inicio. ¿Qué tengo yo aquí al final? Tengo potencial. No. La niña mecánica aquí solamente se haría, en este caso, sin éxito. Ah, pues esto sería ni el inicio de aquí. Por ser un guiado de Venezuela, andamos como por abandón. Gracias a la patria. Y al final también, un momento que tú ves, me te voy a hacer más. En la niña mecánica, al inicio. Sin éxito inicial más, potenciar la habitatoria inicial. Mi recomendación, Chão, molestes, frutas, frutas. ¿Siempre hay que hacer ese...? Eh, always. Ok. If you forget that, you get part. Si bien. Es el mecanica inicial. La cinética inicial sería, un medio de la masa de la la piedra inicial que tenemos al cuadrado. Observen que son dos datos del ejercicio. No son incógnitas. Más, Mg de la acción de Tau, que es la potencia inicial. Ahora, la niña mecánica final, sería cinética final más la potencia gravitatoria final, pero de esta panel, le dijimos que este es cero, porque en mi sistema de referencia, ahí la altura es cero. Cuidado. Si mi sistema de referencia me da la gana de ponerlo a la mitad de la altura, porque es un carajo aquí enganchado con una araña en mi observador inicial. Entonces, si esta es la altura H medio, estoy aquí, menos H medio para acá. Siempre pendiente de eso. Por eso es que vemos vectores, cinemática, dinámica, etc. Siempre hay ese énfasis diciéndole. El sistema de referencia donde carajo está. ¿No? Bien. Energía mecánica final, entonces, solamente cinética sería medio de la masa, de la velocidad, lo que en este caso al cuadrado. Si esto que está aquí, y esto que está aquí son iguales por la conservación de la energía, observe que de aquí, y de aquí, al igualar nos podemos empezar entonces a la rapidez final. Porque si este es dato, 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 el que queda representado, puedo despegarse en rollo a la rapidez final.